Carlos Alsina Te vamos a ir contando esa parte de nuestras vidas que se llama la actualidad las noticias, que son las cuestiones que nos interesan que nos preocupan, que nos obligan a hacernos preguntas cada hora Juan Ramón Lucas Me pongo yo desde este momento a su disposición y me dispongo a hacer una radio que no solo cuente, acompañe y entretenga sino sobre todo, que hagan ustedes suya todos los días, vengan a escuchar porque somos más de uno Les voy a decir una cosa, nos va a salir bien Carlos Alsina Juan Ramón Lucas, más de uno De lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 y media del mediodía Más de uno Arganda 100.0 FM Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes queridos amigos del sureste de Madrid aquí Guti Guti Gutiérrez al aparato ¿Cómo estamos? ¿Eh? Que no nos delumbra el sol desde aquí en La Onda Cero en el 100.0 de vuestra frecuencia modulada aquí en La Onda de la calle Qué poquito sol hoy, eh Mira los que se quejaban hace calor, hace calor pues ya está lloviendo ¿Estamos todos contentos? Pues no, porque ahora hay otros que se quejan de que llueve y hay otros que nos quejamos de otra cosa Vamos a dar un pequeño toque de atención si os parece, queridos oyentes Estamos viviendo en Larganda del Rey en el barrio de La Poveda un problema con los teléfonos terroríficos Movistar tiene sin teléfono a muchísima gente sin líneas de internet a empresas Yo no sé si es un problema de telefónica Movistar Yo no sé si es un problema de parece ser que hay una huelga según nos han explicado en Movistar y se han cortado cables Yo no lo sé Yo sé que hay personas mayores ¿Eh? Pues son mayores allí que están sin teléfono y que dependen de un botoncito si tienen un problema para llamar Movistar Sindicatos Telefónica Por favor Que estamos jugando con personas Que estamos jugando con personas Así que hacerme el favor Hacerme el favor y vamos a arreglarlo Gracias ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno Qué serio hemos empezado este programa Pero es que hay veces que nos calientan algunas cositas que hay que arreglarlas Así que venga Ánimo y arreglar las cosas Queridos amigos tenemos hoy con nosotros que ya ha estado alguna vez en Onda Cero pero hoy les hemos dado un espacio porque tienen un evento muy, muy especial a los amigos de Surestea ¿Eh? Los amigos de Surestea que es una asociación que trabaja por la inclusión y defensa de los derechos de las personas de las personas con trastorno del espectro autista TEA La asociación tiene como objeto básico defender los derechos y garantizar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias así como de otros trastornos similares por características o sintomatología y que dado el bajo grado de afección en la sociedad que no tenga capacidad asociativa propia orientada por los principios de normalización e inclusión social así la asociación a través de todos los medios disponibles y los que puede tener acceso en el futuro porque además van a ser muchos por eso están aquí luchando todos los días y dejándose ahí la vida y mediante los cauces legales establecidos plantea como fines y objetivos primordiales primero mejorar la respuesta educativa y potenciar que ésta sea la más ajustada a las necesidades y capacidades de las personas con TEA presidida por los principios de normalización e inclusión social proporcionar a las personas con TEA y a sus familias apoyo y recursos para incluirse en la sociedad de forma plena a través de diferentes servicios facilitando el desarrollo de su vida de la forma más normalizada posible favorecer y promover la inclusión en el ámbito laboral educativo formativo y social representar y defender los derechos e intereses de las personas con TEA para conseguir mejorar su calidad de vida y de sus familias promover la comprensión y concienciación social a través de la sociedad en general y en particular de los poderes públicos hacia los problemas orientar e informar asesorar formar a las familias de las personas con TEA atención integral en los ámbitos individual familiar social de las personas con TEA y en materia terapéutica educativa formativa laboral lúdica asistencial científica a fin de potenciar sus habilidades sociales el desarrollo de su autonomía personal la inclusión en procesos educativos y laborales la igualdad efectiva a lo largo de su vida diseñar y ofrecer y divulgar programas de formación sobre TEA para profesionales educadores voluntarios y para la sociedad en general Pablo Peláez vicepresidente de esta asociación maravillosa buenas tardes buenas tardes ¿cómo estamos? bien ya ves haciendo muchas cosas haciendo muchas cosas haciendo cosas maravillosas últimamente aquí en la onda de la calle tiene el placer de recibir personas con corazón que no os cabe en el pecho así que os damos las gracias nosotros a vosotros me lo dabas tú antes de entrar gracias por darnos cabida en Onda Cero no, no Onda Cero da las gracias por ser como sois y también tenemos con nosotros a una vocal de la asociación de Surestea Cristina Martínez buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo estás? muy bien ¿estás bien? tienes que hablar más alto vale ahí pegadita el micrófono que se te oiga muy bien porque Cristina viene un poco nerviosa nunca ha hablado en la radio pero ya sabemos que cuando le diga ya hemos acabado se va a querer quedar porque le va a gustar bueno vamos a hablar de esta asociación vamos a hablar de un evento maravilloso que tienen este próximo domingo puede ser ¿verdad Pablo? así es vamos a ver vamos a ver yo he dicho lo que vosotros hacéis que para hacer todo esto hay que dedicarle muchas horas ¿verdad? bastantes bastantes horas y mucho corazón bastante también y hay que creer mucho en lo que se hace como todo en general si no crees en ello las cosas no salen adelante tú eres de los nuestros tú eres de los nuestros de aquí en la onda de la calle desde luego si no ponemos corazón en las cosas así es si no somos un poquito felices con lo que hacemos ¿verdad? buscar la felicidad tuya y la de las personas con TEA exacto con TEA y si eso vale para que personas que no están en esta situación también les valga para decir ¿podemos ser felices? así es es recíproco fíjate lo que enseñamos dicen vamos a enseñar algo porque tenemos un problema el que no tiene problema no tiene derecho a quejarse salvo por lo del teléfono querido Pablo bueno nosotros yo quiero que me hables un poquito Pablo de tu trabajo o de vuestro trabajo en la asociación exactamente un poco es una pincelada yo he hecho una lectura de la web que tenéis una web muy bonita muy bien hecha pero me gustaría que nos dieras una idea de que es ese trabajo que hacéis en la asociación y luego entraremos con el evento del domingo pues mira el trabajo prácticamente lo has definido todo conforme lo has ido presentando el trabajo es muy muy amplio a la hora de intentar abarcar diferentes áreas dentro del del mundo del espectro del autismo nuestra finalidad fundamental la mayoría de los niños que tenemos en la asociación son abarcan el periodo de por debajo de los ocho años están en edades infantiles en primaria entonces también disponemos tenemos niños en la época de la adolescencia y la finalidad de la asociación es sobre todo centrarse en el ámbito educativo en el ámbito sanitario y en lo que son los servicios sociales por decirlo para intentar centrarlo de alguna manera conforme todo lo que lo que has podido presentar una preguntita que yo te voy a decir vive tú que aconsejarías a unos padres que reciben la noticia de que su hijo tiene autismo que aconsejarías mira sobre todo el que no se vean solos el hecho de disponer de una asociación de tener un movimiento asociativo cuando tú recibes la noticia que tu hijo tiene este trastorno evidentemente no es una noticia que la recibes con agrado pero no estás solo sobre todo evitar esa sensación de soledad el periodo de luto ese duelo lo tienes que vivir como muchas otras noticias tristes desagradables pero sobre todo tener como movimiento asociativo que somos más padres que somos más familias los que estamos ahí que algunos ya hemos pasado por algunas cosas y que nos tocará pasar por otras adversidades pero siempre tienes el consejo de otros familiares que ya han pasado por ahí y que te evitan ese sentimiento de soledad que grande que vuestra experiencia se ponga a disposición de personas que van a pasar por un proceso que ya habéis pasado vosotros porque tú en este caso Pablo lo vives en primera persona yo lo vivo soy padre de un niño con autismo mi hijo tiene 6 años fue diagnosticado poco antes de cumplir los dos un par de meses antes con 21 o 22 meses y evidentemente lo que menos te esperas es que en mi caso de una manera casual pues bueno llegamos a este diagnóstico ¿qué es lo que ocurre? pues que a partir de ahí el hecho de poder contactar con otras asociaciones poder hablar con otros padres evitar esa soledad te das cuenta de que bueno quizá no sea lo mejor que te ha podido tocar pero con el tiempo vas aprendiendo a ver que tampoco es lo peor es lo que te puedes mover hay cosas que son mucho peores aún qué moral qué bonito mensaje decir siempre puede ser peor qué felicidad lo que tengo porque podía ser peor y trabajando y encima tan comprometidos en el caso de Cristina Martínez tú también tienes un hijo una hija con autismo yo tengo dos dos los dos lo tienen sí los dos lo tienen tengo gemelos los dos lo tienen ¿qué edad tienen? 11 años y también te metes aquí a trabajar y a ayudar a los padres que tenemos que pueden llegar que pueden necesitar vuestra ayuda y vuestra experiencia qué grande el motivo de nuestro programa de hoy queridos oyentes que os recuerdo que os recuerdo que estamos en el 100.0 pero que también nos podéis escuchar a través de internet en www.radiosurestemadrid.com que si vais a moveros que luego tendremos otro programita para anunciar otros eventos que tenemos por esta zona si vais a moveros podéis conectaros en el móvil en la tablet en lo que queráis y el motivo de nuestro programa de esta primera media hora es dar a conocer una actividad que se va a desarrollar este fin de semana que ahora nos van a explicar ¿nos puedes comentar Pablo esta actividad en qué consiste y dónde la vais a realizar y en qué horarios etcétera etcétera así es pues mira el día de concienciación del autismo es el 2 de abril pero como este año esa fecha ha sido jueves santo siempre se suele celebrar todas las actividades en torno a esa fecha en esa semana este año ha caído en semana santa por lo tanto es como que va a estar algo menos algo más complicado algo menos lucido pero no por eso pues nos hemos rendido y hemos querido hacer un movimiento de concienciación en torno a este día y hace tiempo contactó con nosotros David París un empresario de aquí de la zona de Arganda de Asiarco así es yo soy su vicepresidente conocido tuyo buen amigo así es pues David por su formación académica como experto en magisterio además que ha trabajado con personas con discapacidad con alumnos con necesidades especiales pues él ha tenido conocimiento de la asociación de Surestea y bueno pues la idea nuestra era utilizar esa plataforma ese escaparate para hacer una concienciación social del autismo lo que queremos es ofrecer ese domingo un si te atreves a probar una tapa diferente ahí en la cafetería de París lo dices a mí y a todos los oyentes os lo digo a todos saber si te atreves a ver te atreves con algo diferente te atreves a probar una tapa diferente se va a celebrar el domingo desde las 12 de la mañana a las 4 de la tarde en la cafetería de París en la plaza de Colón se va a ofrecer una tapa por la consumición correspondiente y te tienes que atrever a probarla si te atreves a probarlo algo que visualmente a lo mejor no te llama la atención pero que no significa que no sea algo gustoso algo rico pues te atreves a conocer a una persona con TEA que original no bueno vamos a hacer un simil de una tapa diferente una tapa diferente para conocer a una persona diferente una persona con TEA te atreves y cuando montáis un ahora volvemos al evento montáis un evento como este yo me pregunto Cristina los padres los hijos de la asociación como reciben llegáis la junta directiva me imagino consideráis un poco como nosotros en la asociación empresarial y mandáis la información ¿cómo reciben esos padres? tenemos esta actividad nos vamos a juntar todos ¿cómo se recibe eso? pues yo creo que con alegría y con ilusión con alegría porque cada vez vamos haciendo un poquito más de cosillas para que la gente nos vaya conociendo y el poder tener un ratito en el que poder aparte de tomar una tapita o una cervecita poder estar ahí charlando un poquito y interaccionando y contándonos cositas al final vais siendo una familia yo creo que la vez más grande la gente de repente de evento con lo cual se va generando también una pequeña sociedad de ayudarse me imagino yo que será así además que por lo menos para mí como miembro de Surestea somos una familia se nota se nota lo que ha hablado bueno que no hemos nombrado al presidente a José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez es el presidente que no puede venir porque tiene otras ocupaciones hoy que le han venido de improviso que le hubiera encantado estar aquí así es pero yo estaba hablando con él y luego con Pablo y ahora con Cristina también y la verdad que da gusto hablar me enviáis una paz sí sí me transmitís muchísima paz eso es lo que necesitan muchas familias sí verdad sí qué bonito y los allegados a las familias también se apuntan algunos a estos eventos amigos, familiares para apoyar a pues a esos hermanos que tiene que tiene el chico con vosotros también se apunta mucha gente sí sí se apuntan y además igual con alegría con ilusión con una ilusión de hacer cosas y ver cómo se les integra en la sociedad y cómo se cuenta con ellos y con las familias y ver que los chicos son normales y se lo pasan fenomenal y se lo pasan bien totalmente pues claro claro pues qué bien qué esperáis Pablo con este evento qué es lo que queréis conseguir el domingo pues lo que nosotros buscamos es darle visibilidad a esto nosotros es lo único que queremos que sea el TEA el autismo que sea un punto de encuentro para familias para amistades no es un círculo cerrado lo que nosotros pretendemos hacer de cara a la tapa este domingo todo lo contrario claro que sí que vengan amistades que vengan vecinos amigos del TEA y no hace falta tener un miembro afecto por el trastorno sino que vayan viniendo amigos que sea un pues como cualquier otro evento cualquier otra reunión alrededor de una cerveza de una Coca-Cola poder poder disfrutar un rato poder dar a conocer que el que el TEA bueno pues es algo diferente pero está ahí hay que conocerlo si alguno de los oyentes que tenemos nos está escuchando dónde se debería dirigir para ponerse en contacto con vosotros porque tuviera interés nosotros no disponemos de un local de una sede social de momento bueno de momento a ver Pablo que nos dice en la que poder recibir a las familias pero por medio de las redes sociales disponemos de un correo de junta junta arroba surestea punto org donde donde los miembros de la junta recibimos los mensajes que la gente nos quiera nos quiera enviar tenemos la página web las redes sociales facebook twitter y de esa manera pueden contactar con nosotros tenéis la página muy completa porque en la misma página web he podido ver esta mañana que tenéis el acceso a facebook el acceso a twitter sí el acceso incluso a youtube el acceso a youtube estamos pendientes está está tenemos la intención de poder hacer el enlace hacer el link ahí pero actualmente no está disponible nosotros somos un grupo de padres que de manera altruista estábamos trabajando en esto y vamos sacando todo conforme conforme disponemos de tiempo y poquito a poco actualmente el enlace a youtube no está disponible pero esperamos que en un tiempo sí pueda estar pues nada a trabajar porque además yo tengo muy buena referencia de nuestra querida concejala de igualdad de María Dolores Martín que me dijo que como no se había traído a la radio digo hombre la radio han ido pero no han venido conmigo pero os tiene muchísimo aprecio y tiene muchísimo aprecio por el trabajo que hacéis entonces queridos oyentes vamos a hacer un recordatorio el domingo 12 de abril en la cafetería de París en la Plaza Colón ya sabéis de 12 a 4 de la tarde de 12 del mediodía a 4 de la tarde de 12 a 16 como queráis oírlo que luego me criticáis y vamos a a comprobar de una manera especial que lo diferente puede gustarte pide tu teapa no tapa teapa que va a ser esa fusión que vamos a hacer con la tapa este día una tapa con otro estilo descúbrelo tea diferente eso es lo que vamos a tener este domingo queridos oyentes si os queréis acercar por allí pues aunque sea tomar esa cervecita pues hacemos primero la parada allí o la última estamos un ratito con ello pues yo me imagino que un poquito de ayuda no les viene nunca mal ¿verdad que no? y así también vemos que hay chicos diferentes que no son tan diferentes que van a estar jugando en el parque que hay ahí en la plaza de Colón etcétera Cristina Martínez muchísimas gracias por venir arriba de ahí que se te olvida muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por animarte a sentarte que no ha sido tan duro no claro estamos charlando de algo primero muy bonito que hacéis y luego pues que sabéis bueno que sepas que animas a la gente a ir a tomarse una tiatapa pero también te esperamos a ti no es que para la menor duda además yo tengo la mala costumbre de ir por deparir de vez en cuando a tomar alguna tapita yo si no salgo el domingo estaré ahí segurísimo además ya me lo pidió David y cuando me lo pide David sé que me lo pide de corazón muchas gracias por venir Cristina y enhorabuena por ser como sois gracias Pablo muchas gracias a vosotros muchas gracias por desarrollar lo que desarrolláis la ayuda tan tremenda que dais y vuestra experiencia pues está a disposición de mucha gente que le viene muy bien y queridos oyentes yo le voy a decir hoy la frase a ellos que me tenéis hartos de oír que ser feliz es una elección ¿estáis de acuerdo Cristina y Pablo? sí aquí decimos que es una elección importante también decimos que es una elección con él pero eso lo vamos a decir bueno querido Pablo Cristina Cristina y Pablo muchísimas gracias bueno a vosotros vamos a dar pasos a los amigos muchas gracias chau ¡Suscríbete al canal! 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 labor incomiable de trabajo de publicidad, de participación en eventos, a ti te ha recibido en innumerables ocasiones para tus directos en fin, abiertos siempre las puertas y alguno viernes me hubiera gustado que no me las hubiera abierto, todo hay que decirlo y luego bueno, pues está Red Seven Motor que es otro restaurante en otra línea distinta que está gestionado por la misma empresa y cuya labor a través de Onda Cero ha sido potentísima también en estos últimos meses. Yo agradezco muchísimo también por supuesto, pero a Sagrario, Sagrario nos ha abierto tanto a ti, además a principios de 2014, como aquí en la onda de la calle siempre nos ha tenido abierto para hacer los programas, siempre con una sonrisa, siempre con una cervecita freja A través, todo se ha dicho, de nuestro gran amigo Pepe Cervera y Raymond, que han estado, fueron los que nos abrieron originalmente la puerta, y a partir de ahí, cuando cogió el testigo Sagrario, que entró con la faceta ya comercial y potente con Onda Cero bueno, pues ha sido una labor conjunta formidable. Más que tengamos Sí, tenemos a Bricomar que es Bricomar Rivas Empresa potentísima, que está creciendo mucho en España, está experimentando una implantación grande está sonando mucho, son primos hermanos de otro gran centro comercial no voy a dar el nombre conocido pertenecen al grupo ADEO y la expansión de Bricomar, pero sobre todo aquí en el sureste de la Comunidad de Madrid, ha sido muy potente ha participado muy activamente en Onda Cero publicitariamente, con eventos igualmente a don Jesús Álvarez, que nos ha abierto siempre sus puertas para directos y demás actividades radiofónicas. ¿Se nos olvida alguien? Bueno, pues tenemos también a Clínicas Cuerpo Libre que ha sido una incorporación en el año 2014 bueno, pues muy potente Potente y con unos resultados tremendos y unos resultados que van al alza, que está pujando muy fuerte, que necesita todavía implantarse ciertamente más, pero que a través de Onda Cero está haciendo una labor está desarrollando un método de trabajo increíble, increíble, con una dirección Isabel Artero, que es fantástica dentro de su disciplina que es la salud ¿Nos queda algún reconocimiento más? Bueno, pues tenemos, sí, tenemos los medios de comunicación, a los profesionales concretamente que aunque hemos apretado mucho para que esos dos premios que se dan a profesionales de medios, nos los hubiéramos llevado tú y yo No ha habido manera Pero por más que hemos luchado El director vamos a tener que Cuatro cosas luego a la salida Bueno, bromas aparte si tenemos este año, se ha reconociado la labor a dos personas de Onda Cero que son Natalia y Raquel, a quien tú bien conoces, responsables de informativos cada una ejerciendo su labor de información, Raquel Natalia, que Dios mío, creo que ha desgastado Arganda con su trabajo y ha sido absoluta merecedora, igual que Raquel de estos dos premios en este año Seguro que el año que viene tú y yo nos llevamos a un caramelo Y si no tenemos que montar otra radio Pero yo lo de Raquel y lo de Natalia como las personas pasan aquí Yo algunas mañanas que paso por la radio Queridos oyentes, a mí me gustaría que vierais el nivel de estrés el nivel de trabajo para hacer esas entrevistas para dar esa radio fresca con una noticia que ha sucedido hace media hora con una entrevista que se ha hecho diez minutos antes cómo se han hecho los cortes cómo se ha preparado todo venir aquí por la mañana no te saluda nadie Están todos liados No sé si será el jefe que los tiene Bueno, pues yo haría un reconocimiento que no le demos mañana nada pues no te queda nadie más ¿verdad? De reconocimientos Pero en principio podemos seguir dando Yo voy a dar un reconocimiento desde aquí que mañana se ve tal es a nuestro director Jorge Plaza Creo que ha hecho una labor en unos momentos dificilísimos y estamos en internet y hemos seguido invirtiendo así que yo creo que estamos todos hoy aquí sentados porque él ha tenido el arrojo de seguir luchando y la poca cabeza de confiar en nosotros para hacer los programas todo hay que decirlo Indudablemente cuando Jorge Plaza nuestro director me dijo chico hay que hacer algo algo grande ¿qué se te ocurre? digo pues no sé un monumento como el de la plaza atracar algún banco grande yo que sé algo grande bueno pues en fin empezamos a trabajar un poquito la materia y creo que el buen paso la buena dirección era comenzar por estos premios la entrega de estos premios de honor Te voy a hacer yo una preguntita Elena ¿a ti qué te parece estos reconocimientos estos premios de honor que se van a dar mañana? ¿qué te parece? Me parece maravilloso pero estoy segura de que tanto a nuestros oyentes como a a todos los que participan en este premio pues tienen que estar encantados ¿qué crees? yo creo que sí al final es una labor que se ha hecho muy importante que se ha dado a conocer pues tanto las empresas como los ayuntamientos bueno todos los galardonados ¿no? que estábamos mencionando hace un momento claro que sí creo que estas cosas vienen muy bien porque el esfuerzo de cada día se tiene que ver recompensado en algún momento por lo menos valorado si no se recompensa de una forma económica por lo menos valorado y a todos nos gusta que de vez en cuando pues nos nos miremos y que veamos todo lo que hemos hecho de aquí para atrás ¿no? yo Juan Carlos perdóname quiero destacar en el caso de las instituciones que es donde a lo mejor puede haber un poquito más de susceptibilidad porque es normal que se den estas circunstancias quiero destacar que se está premiando a la corporación no podemos nunca olvidar que la corporación es la representación de todo un pueblo en cada caso y que la corporación la componen distintos partidos políticos distintas entidades de carácter político que han participado todas por igual que han tenido su voz y su voto aquí en nuestro medio de comunicación y que por tanto tienen que sentirse yo desde luego personalmente les premio a todos por igual obviamente tiene que recoger alguien en el caso de las instituciones de los ayuntamientos este alguien es quien el pueblo en la urna designa bueno pues en cada pueblo es el partido X pero no el partido como tal yo quiero que se conciencien en términos globales de que quien está recibiendo el galardón es el ayuntamiento la corporación efectivamente bueno pues acude el alcalde correspondiente en nombre y representación de todos ellos bueno pues yo ahora yo creo que tiene aquí nuestra amiga Elena que siempre trae sus noticias perfectamente preparadas y yo tengo una confianza ciega en ella ¿verdad Elena? así me gusta absolutamente que confies ciega yo quiero que no nos pasen algunas cosas que han pasado mañana que tenemos este evento que no lo hemos dicho en el hotel AB es en el hotel AB de Arganda es un hotel de 4 estrellas una maravillosa construcción es un hotel muy bonito se va a celebrar el evento en la sala Forum A y destacar que a continuación a partir de las 3 de la tarde las 15 horas habrá una comida bueno pues para todos los invitados premiados que son los propios representantes que van a recoger estos premios muy bien esto será puerta cerrada habrá un fotocall tanto al final del evento de entrega de los premios como previamente los 5 primeros minutos de acceso al comedor que será en otra sala distinta fenomenal bueno pues vamos a rezar porque no nos pasen algunas cosas que hemos visto que ha pasado en cuidado en sitios donde hay muchísimo dinero muchísimo medio para montar premios y luego pasan cosas curiosas Elena por favor deleitanos a mi me gustaría me gustaría contaros algunas cosas pero sobre todo porque cuando os escucho con el tema de los eventos me da un poco de miedo que bueno en estas cosas ocurren ocurren en estas celebraciones a veces ocurren cosas pues tremendamente curiosas yo compararía el evento de mañana más quizá con los Oscar o con celebraciones como los Goya o cosas así en los que es más una fiesta tenemos galardonados tenemos gente que se le va a premiar por cosas pero también hay otros como son más bueno pues más serios más formales como son los premios Nobel en este caso también ha habido situaciones curiosas bueno ¿por dónde queréis empezar? por el que tú nos digas ¿sí? bueno pues vamos a empezar por la parte más seria yo lo que quería tomar nota y Vicente estoy seguro que también para que no nos pase nada raro no se nos caiga el altillo encima de la cabeza de un alcalde o del presidente de ASEARCO esperemos que no pero también hay que tener en cuenta que hay cosas que pueden ocurrir bueno por ejemplo el tema de los Goya ¿vale? que quizás sea lo más parecido a esto a ver en los premios Goya vosotros sabéis de dónde viene en el tema de los Goya ¿no? vale pues los Goya llevan un montón pero un montón de años estamos hablando de desde cuando empezaron ¿no? sí desde que empezaron han pasado décadas y desde entonces tenemos anécdotas pues fíjate por ejemplo desde el año 1943 que ya ha llovido ¿eh? el récord de discurso a pesar de lo que nosotros nos podamos creer con el tema de las mujeres de Almodóvar ¿estás tú segura que eso es en los Goya? perdona los Oscar ay madre mía que se me ha ido claro si es que no vienes a la radio no vienes a la radio tienes el marisco recio y mira lo que te pasa esos son los Oscar tú sabes que me ha perdido el patriotismo me ha perdido el patriotismo pero no esto ha pasado en los Oscar es verdad menos mal que también es cierto que empezaron cuando empezaron igual que los Goya también el primero que hicieron fue el primero que hicieron pero antes no habían hecho ninguno ahora ya puedes continuar muchas gracias Juan Carlos menos mal que estás tú aquí para echarme una mano si no no sé qué haría el tema de los Oscar como os comentaba nos siempre hemos pensado que el discurso que dio Pedro Almodóvar era larguísimo con sus vírgenes que se puso súper pesado y al final si recordáis tuvieron que sacarlo del escenario entre Benelope y Banderas bueno pues no fue el más largo el más largo fue en 1943 ¿vale? la actriz Greg Garson bueno ya estamos siete minutos de discurso a partir de ahí en todas las celebraciones intentaron acortarlo intentaron acortarlo hasta tal punto que hubo un año exactamente en 1991 que la academia decidió dar un premio a aquel que diera el discurso más corto una televisión creo recordar que era sí bueno era un equipo de televisión y tal efectivamente efectivamente bueno fijaos lo divertido de esta historia no fue quien fue el discurso más corto porque quizá eso es lo menos anecdótico sino lo más anecdótico fue Julia Roberts cuando subió a recoger el Oscar a la mejor actriz por Erin Brokowitz ¿vale? la chica dijo directamente mira qué demonios yo ya tengo tele y como no sé si voy a volver a estar aquí arriba en toda mi vida me voy a tomar el tiempo que necesite para agradecer el premio a quien a mí me dé la gana y se quedó tan ancha tenía tele aún así estuvo dos minutos y pico no llegó a los siete minutos que es donde estaba el récord eso es a mí me parece una historia curiosa en este sentido Elena tengo que comentar que mañana estoy triste porque solamente dispongo de cinco minutos para dar mi discurso no sé qué pensar cinco minutos es una barbaridad y tengo a nuestro tenemos a nuestro director Jorge Plaza nos dijo nuestro director dale micro el jueves para que el viernes esté cansado de hablar y se le canse la lengua y él está él está nervioso porque dice no me digas que voy a tener que estar tres minutos tres minutos a pesar de lo que pueda parecer es muchísimo como anfitrión la despedida y cierre de los premios mañana y está de los nervios bueno sabemos que tiene Jorge Plaza y cierre España ya está acaba el discurso tienes que tener cuidado porque te puede pasar como le pasó a Alfred Hisco cuando recibió un Oscar honorífico que se subió al escenario y él muy tranquilamente dijo thank you y se largó ya está le sobró no es que le sobrara tiempo ese no fue el más rápido fue el más rapidísimo porque estaba enfadado además estaba enfadado subió, cogió el Oscar y dijo gracias estaba enfadado porque le habían nominado cinco veces y al final acabó recibiendo un Oscar honorífico realmente no se lo dieron por ninguna de sus películas luego tienes a otros como George Scott que directamente no fue a buscarlo o sea pasó completamente y Marlon Brando tampoco además es curioso porque rechazó el premio cuando interpretó al mafioso Vito Corleone en la famosa película del Padrino se quedó el tío con dos narices y rechazó el premio dijo que aquello es que no le parecía en medio normal bueno yo creo Elena que como no nos queda mucho tiempo tenemos que dar paso también al grupo Toná a mí me gustaría que explicaras a nuestros oyentes qué es esto de Ig Nobel unos premios que hay que se llaman Ig Nobel Ig Nobel a mí me parece maravilloso siempre hablamos de los premios Nobel la parte científica ¿no? es la parte más seria como hablábamos antes pero aquí no somos nada serios entonces nos hemos ido justo a la antítesis del premio Nobel que es los Ig Nobel los Ig Nobel son unos galardones estadounidenses ¿vale? que bueno pues se entregan a modo de parodia de los premios Nobel bueno bueno pero hacen pensar algunas de las cosas bueno de hecho la definición es primero hacen reír a la gente y luego te hacen pensar esa es la definición que nos dan se entregan se entregan anualmente ¿vale? en el Sanders Theater de la Universidad de Harvard y bueno se retransmiten a través de la radio nacional pública en Estados Unidos no a través de la televisión pues como claro porque la radio es el medio adecuado para estas cosas es un acontecimiento tremendamente estrafalario ¿no? ha habido ha habido descubrimientos pues como un suplemento dietético para evitar las flatulencias que se lleva uno de los premios muy adecuado otro fue el análisis de una estatuilla de bronce que nunca fue visitada por las palomas curiosamente a mí me hace pensar claro primero te hace reír pero luego tienes que pensar ¿cómo no la van a visitar las palomas si acaban en todas las estatuas? ¿y sacaron alguna conclusión? sacaron la conclusión de que además de ser muy divertido pues se llevan un premio ya hay algo más bueno ha habido uno que se llevó un premio a la neurociencia por encontrar la cara de Jesús en una tostada la cara de Jesús en una tostada en una tostada eso él también iba iba a los bares de la zona iba a los bares de la vida el estudio es curioso fueron científicos estadounidenses y franceses el estudio es muy curioso y es como el cerebro humano es capaz de descubrir una figura donde le da la gana y traducirla en lo que quiera bueno luego hay otro hay un premio que recibieron en psicología que es los que se acuestan tarde estos deberías planteárselo deberías planteártelo tú los que se acuestan más tarde es decir pasan las 12 de la noche y son así como un poquito insómnicos son más narcisistas y pueden llegar a tener tendencias psicópatas sí deberíais pensarlo ¿por qué te has referido a mí Elena? no, no, no yo porque sé que tú todos los días como mucho a las 11 y cuarto 11 y media estoy en la cama porque me tengo levantada a las 7 menos cuarto entonces me gusta leer un ratito no veo la tele mucho porque no me gusta mucho leo un ratito luego ya cuando me canso de leer pongo la radio escucho al cine ahora ya no le puedo oír ahora ya se va a pasar la mañana bueno pues me pongo la radio y todos los días menos los jueves menos los jueves y algún viernes también y algún viernes y también hay algunos sábados yo no sé Vicente tú tienes costumbre de acostarte a las 11 de la noche nosotros a las 12 a la hora de las brujas estamos ya en la camita claro menos los días que no menos los días que no que bueno ahí están esos días me dejáis mucho más tranquila porque así sé que no tengo a dos psicópatas en el estudio eso es lo que tú te crees bueno hay otro análisis que a mí me gusta mucho que se hizo que es como mojar un pastelito llevarse un premio a hacer un análisis de cómo mojar un pastelito a mí ya me parece un logro tremendo en un café donde te dé la gana o en un té o en un vaso de leche cómo mojar un pastelito yo tengo amigos que podrían explicarlo esto muy bien lo que pasa es que depende de cada uno lo que entienda por pastelito sí es un tema de bollos es un tema de bollos que me lo he perdido bueno Vicente era por sacarnos unas ideas para que mañana no tengamos ningún acontecimiento extraño ni de exceso de discurso ni de falta de discurso ni de falta de asistencia a recoger el premio ni de exceso de asistencia y que nos lleven los premios que bueno que agradecerte a ti especialmente que sabemos que te lo has trabajado muchísimo que has preparado un evento además con la elegancia que te caracteriza que eres un tío permíteme que te lo diga un tanto pijo lo cual nos enseña a los demás a saber cómo el trabajo se hace una cosa elegante marketing publicidad bien hecho así que enhorabuena si quieres añadir algo muy agradecido nada simplemente bueno pues invitar a la asistencia y al seguimiento de todo el público del sureste de la comunidad de Madrid y en especial la Argandeño el pueblo en el que nos encontramos representando y trabajando cada día con esta emisora que somos única una emisora sin igual eso sin igual no hay duda ninguna de verdad además es que cada vez que llega una becaria que es algo que se fomenta aquí mucho el trabajo de prácticas si vamos a ir por esa línea les preguntamos qué tal y nos miran como diciendo madre mía dónde he caído no pues tengo que decir se divierten de verdad han pasado formamos una buena familia de Carrascal y han salido los chavales súper contentos con el trato que han recibido en la radio ya lo creo un poco asustados también de ver la actividad que hay lo frenético porque el directo lo que tiene la noticia lo que tiene que no te respeta no te respeta tu horario ni de comer ni de dormir ni de nada hay algo tienes que trabajarlo bueno Vicente por lo dicho muchísimas gracias y que mañana nos vemos por abrirme los micrófonos esta tarde en tu programa aquí en la calle y Jorge Plaza hoy no lo hemos hecho en la calle porque estaba lloviendo hoy estamos aquí dentro pero bueno habitualmente sé que tienes agente de la calle de Arganda bueno pues muchísimas gracias gracias a vosotros y mañana continuamos con toda esta labor perfecto pues mañana nos vemos y tomaremos unos aguas con hielo que es lo que más nos gusta tú tomas agua con hielo Elena o has perdido el hábito yo lo tomo sin hielo el aguasola sí porque se me enfría la garganta y luego no puedo hablar en la radio pues para hielo mañana pues que ahora tenemos que anunciar otro evento más en el que Onda Cero está participando a nivel de digamos de bueno por colaborar en lo poquito que podemos pero también es cierto que quien lleva la voz cantante es un invitado que ya muchos de nuestros oyentes le conocen otros nos gustaría no conocerlo tanto eso es verdad pero tenemos como siempre un evento el viernes donde Ernesto en Rivas en la calle Cince del número 6 vamos a tener el placer de escuchar al grupo flamenco toná y para que nos hable del evento de mañana que no le gusta hablar pero no lo hemos traído Manuel Soltero buenas tardes muy buenas tardes amigo Juan Carlos que ya hacía tres o cuatro semanas que no te dejábamos un micropatisolo ya creía que no me queríais claro no era por la voz porque no te no te la estropearás de cara mañana cuéntanos ese evento cuéntanos ese evento ese evento es fabuloso a todos los oyentes muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero por supuesto ante todo en nombre de todos los oyentes en nombre de de todo el equipo de todo mi grupo flamenco les invitamos convocamos a todas las personas que quieran acudir a un evento se va a realizar mañana en Casa Ernesto la calle Cincel número 6 como bien has dicho un evento flamenco donde vamos a disfrutar cantar bailar conocer a un montón de gente maravillosa y con ustedes también con Onda Cero no no si vamos a tener el fin de semana completo mañana entrega de premio por la noche donde Ernesto a escuchar cantar al grupo tonal que a los que os guste el flamenco el flamenquito alegre el flamenquito fino el flamenquito bonito de verdad que te da alegría veniros no hay que pagar entrada es gratuita entrada libre es el agua con hielo lo que se paga cada uno pagará lo que consuma pero tenemos una serie de sorpresas que no vamos a desvelar ahora pero sí que vamos a decir que van a haber dos o tres pases con nuestro grupo flamenco y luego cantaremos todos con el karaoke aquí con estos grandes músicos que es nuestro amigo Ernesto ¿estás seguro? estoy totalmente seguro vamos a bailar salsa sevillana rumbas va a ser especial pero yo lo que quiero es escuchar al grupo flamenco tonal que lo hacéis de maravilla te dedicaremos ¿cómo se llaman los nombres de los que vais a ir? bueno pues el pedazo de grupo que yo tengo tenemos en cabeza la preciosa Beatriz una voz femenina que quita el sentido acompañado de nuestro gran maestro la guitarra Kiko nuestro gran Kiko y a la percusión un fenómeno que es nuestro Gerard Jayaíto y yo pues un poquito el showman del grupo Manuel cantas como los ángeles mueve esa cintura que me gusta verte la verdad es que tengo un equipo maravilloso que lo hacen tan tan requete bien que me hacen quedar bien hasta a mí amigo Juan Carlos increíble qué modestia qué modestia son increíbles que Elena Ramírez yo sé que mañana estás haciendo gestiones para poder asistir a este evento bueno yo mañana haré lo que haga falta o lo que sea necesario para ir desde luego por supuesto que sí voy a ir lo que pasa es que me ha dejado ahí Lolo con la mire en los labios cuando ha dicho vamos a tener un montón de sorpresas sabía yo un chiste de eso de la mire en los labios pero estamos en un horario infantil y aparte hay que gesticular y esto no tiene no tiene imagen así que es mejor dejarlo a ver danos un poquito ahí de chispa cuéntanos algo que os adelante os adelante un poquito aparte de todo lo bien que nos lo vamos a pasar que para todos los asistentes para algunos de ellos los más privilegiados que seguramente sean muchos pues habrá una serie de sorpresas una serie de detalles cedidas por nuestros los gran patrocinadores como son entre otros Asearco Onda Acero Perfumada El Candil Public ¿a qué hora empieza el concierto? porque Ernesto se estará abierto seguramente a partir de las 11 y cuarto a partir de las 11 ¿no? 11 y cuarto y la actuación está prevista el primer pase porque vas a hacer dos pases o tres vamos a hacer lo que requieran todo nuestro público otro por Verónica vamos a hacer y sobre todo el de Portagallola que va a ser fantástico haremos dos o tres pases y comenzaremos el primero a las 12 de la noche y yo quisiera por favor invitar a todo el mundo para que vinieran a cantar la salve rociera con nosotros hay que oírlos queridos oyentes hay que oírlos hay que oírlos porque la cantan con un sentimiento no en vano nos vamos como ya sabéis a finales de mayo al Rocío con don Manuel Soltero a la cabeza que nos ha preparado una ruta allí maravillosa pues hay que escucharles hay que escucharles cantar la salve rociera os invitamos a todos a que lo compartáis mañana con nosotros oye y nos vais a dejar cantar que te he oído que va a haber karaoke mañana yo creo que lo de mañana el karaoke es un poco complicado por favor yo lo digo bueno a mí me gustaría después de que canten ellos con lo bien que lo hacen a ver quién se sube a una escenaria a cantar pues cualquiera de nosotros porque si nos acompañan se nos oye menos y quedamos mejor también es verdad muchas gracias me vais a poner rojo menos mal que la radio no se ve claro que sí claro que sí que vamos vamos a cantar todos juntos porque además sabéis que el espectáculo del grupo Flamenco Tona es muy participativo como bien sabéis ahí acabamos al final haciéndonos un gran grupo un fin de fiesta extraordinario y también quiero adelantaros una cosa vamos a tener fotocall en el cual con todas las empresas que nos patrocinan ya he nombrado algunas de ellas todo el que vaya se puede hacer una foto no le vamos a cobrar ni un duro Juan Carlos se puede hacer la foto gratis con el grupo también con vosotros también vamos a poder hacer fotos por favor y podréis llevaros una dedicatoria que bonito yo me lo voy a hacer con Bea mejor que contigo sí 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 yo también me la haría con Bea por supuesto la más guapa del grupo la foto bueno pues queridos oyentes estamos terminando don Manuel Soltero muchísimas gracias por esa alegría que nos das todos los días un placer don Juan Carlos mañana se espera a todos mañana vamos a tener un día largo y duro un placer claro que sí gracias don Manuel Elena muchísimas gracias por venir a vosotros un poco desentrenada te he encontrado tienes que ir de vez en cuando a echarme la mano o algo tienes toda la razón muchísimas gracias Elena por venir a vosotros hasta mañana queridos oyentes ya sabéis hasta aquí nuestro programa de aquí en la onda de la calle con esto esta gente maravillosa de Surestea esta gente maravillosa del grupo Flanco Tonay por supuesto la gente maravillosa de Onda Cero que mañana hace unos premios en el Hotel AVE en reconocimiento pues a la labor que realiza un montón de amigos que ayudan a que esta radio siga funcionando queridos oyentes os espero el lunes con Instituto Avanza Guti Gutiérrez chao chao chau 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 chau